Hola para los que no me conocen mi nombre es David Márquez y hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre Alcalá de Henares. Es una ciudad española perteneciente a la Comunidad de Madrid y es el tercer municipio más poblado. Su nombre significa castillo sobre el río Henares, está llena de varias culturas y fue declarada ciudad patrimonio mundial por la UNESCO en 1998. Es una de las nueve ciudades de España que UNESCO ha clasificado como únicas, es famosa o reconocida por su universidad. Construida gracias al cardenal Cisneros, el 13 de abril de 1499. Alcalá de Henares se trata de una ciudad de tres culturas, donde convive un espíritu de conocimiento en la universidad. Hasta unos 20 años albergó la sede central del Instituto Cervantes. Ahora el edificio del Colegio del Rey es la sede de honor de la Asociación de la Lengua Española. El clima de Alcalá de Henares se caracteriza por sus varanos calorosos y secos, como también su frío y húmedos inviernos. Por otro lado, es una ciudad completa de museos, monumentos, rutas turísticas, cultura y gastronomía. Es una ciudad serrentina, un lugar para disfrutar en familia por su variedad de actividades y sus zonas verdes, llena de naturaleza. Miguel de Cervantes es el otro gran personaje de Alcalá, ya que nació en esta ciudad y se conserva su casa, que actualmente es un museo visitado por turistas, como también la Plaza de Cervantes, la sede principal de eventos, donde se celebra el mercadillo medieval y el mercadillo navideño. Alcalá de Henares te ofrece mucho desde el punto de vista turístico, histórico y cultural. Actualmente me encuentro viviendo y estudiando en esta hermosa ciudad, donde me siento enamorado de tener la oportunidad de vivirla y de conocerla, una ciudad que transmite mucha paz, un lugar donde vale la pena visitarlo. Me ha encantado hacer este vídeo, espero que te haya gustado, que le des like y que hayas conocido un poquito más de Alcalá de Henares. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!